Señor presidente, han respondido a la asistencia ocho congresistas titulares. Con el quórum correspondiente puede usted iniciar la sesión. Muchas gracias. Correcto. Con la atingencia de la ministra Tello Flores también se encuentran en la sala, me parece. Bien. Con el quórum reglamentario y siendo las once de la mañana con ocho minutos de hoy, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, iniciamos nuestra cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su modalidad virtual. Colegas parlamentarios, se les ha remitido oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión, que incluye los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Sobre la aprobación del acta, se tiene que aprobar tres actas de la primera sesión extraordinaria, de la tercera sesión ordinaria y de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, realizadas el diecinueve, veinte y veintitrés de octubre de dos mil veintiuno. Respectivamente. Esta última realizada en la modalidad mixta en el Teatro Municipal de Puno. Para formalizar su aprobación respecto al contenido de las actas puestas a su consideración, consulto. Buenos días, buenos días. ¿Tiene una observación de la oposición respecto al acta, por favor, señores congresistas? Buenos días, buenos días. Se ha quedado presente. Presidente, correcto, congresista Tello, señor secretario, solicite su asistencia, por favor. Gracias, gracias. No habiendo... Presidente, buenas tardes. Por favor, considere mi asistencia, presidente. Segundo Montalvo. Correcto, congresista Montalvo. Un pedido, presidente. Todavía no estamos en esa sección. Disculpe, congresista Tello. Un pedido de silencio por el comité, por favor. Por favor. Correcto, estimado congresista Tello. Bueno, no habiendo observación ni oposición manifiesta el contenido de las actas, será aprobada por unanimidad por los congresistas presentes y se procederán a ejecutar los acuerdos respectivos. Antes, a entrar a estación despacho, ruego a todos los congresistas, a toda la sala, por favor, asumimos el pedido de congresista Tello por tener un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero congresista Fernando Herrera Mamani. Ruego, por favor, participar a todos en un silencio absoluto, sea presencial aquí nosotros y ustedes virtualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señores congresistas. Siendo también de la bancada de Perú Libre, le estamos muy reconocidos por sus gestos de solidaridad y condolencias alcanzadas en sus diferentes formas, ya sean los miembros de la bancada, los familiares, amistades. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias. Gracias. Gracias por decirles. Gracias. y compañeros en la comisión. Gracias. Concedido, con el cita Tello. Comprendemos la situación. Pasamos a estación despacho. Asimismo, se les ha remitido la relación sumillada de los documentos que se emitieron y recibieron por este despacho. De requerir algunos de los documentos, pueden coordinar con la Secretaría Técnica para que se les entregue las copias respectivas. Por otro lado, señores congresistas, se ha recibido el proyecto de ley 505, mediante el cual se propone la ley que declara de necesidad pública la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico Intercultural de la Selva Central. No obstante, la oficialía mayor nos derivó del oficio 45 del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú informándonos que el autor, el congresista Edgar Reymundo Mercado, había retirado dicha iniciativa legislativa. Por lo tanto, no se recibe el mismo, quedando solo para las estadísticas. Estación informes, se consulta a los parlamentarios, si tienen algún informe que presentar, en este momento lo pueden hacer, por favor, tienen el uso de la palabra, señores congresistas. Señor presidente, mil disculpas por la insistencia. Víctor Flores está presente. No, no se preocupe el congresista, Víctor, yo lo había anunciado más antes ya porque hemos escuchado con toda claridad su declaración de presencia. Presente el congresista, señor presidente. Señor presidente. No habiendo informes, el congresista Javier Málaga, adelante, por favor. Muchas gracias, colega presidente. Quería aprovechar esta sección de informes para mencionar dos puntos. Uno es, bueno, que me encuentro ahorita asistiendo al Cajamarca Preparativos del Pleno, por eso me ha sido complicado enviar esta mañana la relación de áreas temáticas para el para el Consejo Consultivo, pero esto está trabajado, se lo voy a hacer llegar en el transcurso del día para que lo puedan evaluar los colegas también a través de la correspondencia. Y el segundo punto que quisiera comunicar es que de acuerdo con la mesa directiva en pleno que estuvo en Puno, estuvimos ahí departiendo y compartiendo tiempo, hemos acordado organizar una visita al Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales de la CONIDA, que es la agencia espacial del Perú. He tomado contacto con el general José García, con quien ya habíamos tenido un contacto previo, una visita a la base de Pucuzana, y él estará encantado de recibir a todos los miembros de esta comisión. Así que quería hacer ese anuncio que me complace mucho, señor presidente, porque estamos desde la mesa directiva, nos pusimos de acuerdo en que esta sería una gran idea y un tema a resaltar en nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Codrecita, lo tenemos por recibido ese informe y yo prefiero considerarlo como un pedido, ya estamos en un pedido para que lo podamos agendar en la siguiente sesión y ahí asumimos el acuerdo, fecha, hora, lugar, quienes asistimos. Codrecita Víctor desea participar. Víctor Flores, es lo que comprendo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Primero que nada, darle las gracias a usted por la invitación que nos hizo para la reunión descentralizada de Puno, ciudad a la cual no había ido pues con bastante bastante intervalo de tiempo, pero sinceramente me complací, me enorgullecí mucho de estar en Puno y ver sinceramente el desarrollo alcanzado y también el avance de la ciudad como ciudad y también como puerto lacustre. Le agradezco nuevamente eso y lógicamente invito a que todos los miembros de la comisión nos sumemos, por ejemplo, a esta iniciativa del congresista Málaga para poder ver in situ la invitación que nos está haciendo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy amable colega Málaga. Gracias a usted también por su intervención, congresista Flores. Asumo que sí, la vamos a aprobar todos con seguridad. Muy bien, pasamos a estación orden del día. Colegas parlamentarios, pasando a nuestra orden del día, como primer punto tenemos la participación de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Voy a pedir al señor secretario técnico si puede verificar si está en la plataforma nuestra invitada, por favor. Señor presidente, conforme la ingeniera Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital, está con nosotros presente. Gracias. Correcto, Miguel. Sí, ya la podemos ver. Damos la bienvenida entonces a la ingeniera Marushka Chocobar, Reyes, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y al señor Martín Sarango, líder del diseño de la red NACE y por la BIC, Banco Interamericano de Desarrollo, y la Secretaría de Gobierno Digital, a quienes les damos las gracias por atender prontamente nuestra convocatoria. Colegas parlamentarios, ingeniera Chocobar, como les había manifestado el Consejo Directivo en su sesión del 7 de septiembre, aprobó el acuerdo 054-2021-2022, que dispone, respecto a los decretos de urgencia emitidos durante el regno parlamentario, se continúe durante el presente periodo parlamentario, con el trámite procesal de control establecido. Además, los dictámenes que fueran emitidos en su oportunidad respecto a estos decretos se devolverían a las respectivas comisiones para un nuevo pronunciamiento. En ese sentido, nuestra comisión ha recibido los siguientes dictámenes emitidos por la anterior Comisión de Ciencia y Tecnología para su respectivo estudio y nuevo pronunciamiento. Dictamen de decreto de urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, dictamen del decreto de urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. A respecto, debo precisar que la anterior Comisión de Ciencia y Tecnología emitió opinión favorable respecto a estos decretos de urgencia. No obstante, como se nos ha encargado nuevamente su revisión, se ha convocado a la ingeniera Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital, para que nos informe respecto a los siguientes temas. Nos informe la situación actual de la implementación del Sistema Nacional de Transformación Digital. También, la situación actual de la implementación del marco de confianza digital. Tercero, la situación de la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital, del Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital y las normas, lineamientos y directivas para su implementación. Asimismo, las acciones implementadas para la gestión e impulso de la Red Nacional del Estado Peruano, de NACE, y la Red Nacional de Investigación y Educación, RENIE. Finalmente, la opinión técnica respecto del proyecto de ley 123, mediante el cual se propone la ley que declara de necesidad nacional e interés público la creación de un laboratorio de gobierno e innovación pública, si es que estuviera en el ámbito de su competencia. Ingeniera Chocobar, su informe nos permitirá evaluar la pertinencia y necesidad de los decretos de urgencias 006-2020 y 007-2020 y de pronto ratificar o no los dictámenes emitidos por el anterior Congreso. Dicho esto, Ingeniera Chocobar, proceda por favor con el informe solicitado. Tiene usted un máximo de 30 minutos y de contar con información adicional le agradeceré, nos lo remita por escrito o en la forma que vea por conveniente. Adelante Ingeniera, nuevamente, bienvenida, estamos. Señor presidente, señor presidente, por favor, hable con el Conecista Segundo Montalvo, estoy viajando de mi región y quiero que me tenga en cuenta, se va a perder la línea, por favor, gracias. Correcto, Conecista, mientras pueda, esperamos contar con su participación, Conecista. Bien, adelante Ingeniera, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Ah, lo nuestro, sí. Señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señores congresistas, muchas gracias por la oportunidad de poder presentarles hoy, en esta intervención, lo que hemos venido trabajando desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para impulsar el marco de confianza digital en el Perú, el Sistema Nacional de Transformación Digital y, desde esa misma perspectiva, presentar también los avances con respecto a lo requerido en la convocatoria a esta comisión. Quisiera, por favor, me confirmen si se puede visualizar en este momento la presentación. Confirmado, Ingeniera. Excelente. Muy bien, de acuerdo a la agenda, efectivamente, el abordaje va a ser desde la situación del Sistema Nacional de Transformación Digital, la implementación del marco de confianza digital, en qué, cómo vamos en la política nacional de transformación digital, la red NACE, todo el curso de la red nacional del Estado peruano y también la opinión técnica sobre el proyecto de ley mencionado previamente. Quisiera iniciar esta presentación haciendo este pedido de apoyo a toda la comisión con respecto a visualizar que hoy vivimos en un mundo aceleradamente digital. Ya los decretos de urgencia que se aprobaron a inicios del 2020 nos han dado el marco necesario para poder abordar algunos de los problemas más profundos que vivimos durante los primeros meses de la crisis sanitaria. Sin duda alguna, todavía la brecha es grande, sin embargo, hemos venido creciendo y caminando sostenidamente en estos avances en el proceso nacional de transformación digital en el país. En ese sentido, abordo el primer tema, el Sistema Nacional de Transformación Digital. El Sistema Nacional de Transformación Digital se aprueba mediante decreto de urgencia 006 del 2020. ¿Por qué la necesidad de crear un sistema funcional de la administración pública? En 1990 hubo ya la creación del Sistema Nacional de Informática que durante 30 años organizó las estructuras del Estado para poder impulsar el gobierno electrónico o la informatización de los procedimientos y de los procesos públicos. Sin embargo, cuando ya entramos en un mundo digital y además en el marco de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y todo el impulso que se viene dando a la digitalización y a los procesos de transformación digital en el mundo definitivamente era imperativo evolucionar para poder estructurar una participación del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de la ciudadanía con un único gran objetivo colocar la tecnología al servicio de la ciudadanía. Este Sistema Nacional de Transformación Digital tiene entre varias materias la educación digital, la economía, la conectividad digital y el Estado Digital propiamente dicho, ejerciendo la rectoría, la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital dentro de la presidencia del Consejo de Ministros que es el gran ente articulador y en este caso también rector de la materia digital en el país. Este mismo decreto de urgencia define la transformación digital como un proceso que va más allá de la tecnología propiamente dicha, es un proceso continuo, disruptivo, estratégico, que todas las entidades públicas y las empresas del sector privado así como la academia venimos viviendo antes de la crisis sanitaria y de manera acelerada ya con la pandemia y todo lo que hemos necesitado desplegar en favor de la ciudadanía y para poder continuar dando el servicio público y privado. Este proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural porque hay todo un enfoque de transformación cultural se sustenta en el uso de tecnologías y datos para generar efectos de valor para las personas sociales, económicos. Habiendo definido probablemente en el país seamos uno de los en el mundo seamos uno de los pocos países que tiene una ley en el decreto de urgencia 006 que define la transformación digital. Estas son las materias que aborda el Sistema Nacional de Transformación Digital como verán el gobierno digital es una de las materias que aborda este sistema y también impulsa la economía digital impulsa la conectividad las tecnologías en la organización de una sociedad digital mucho más inclusiva. De la misma manera informarles que el 24 de septiembre de este año se promulgó este reglamento el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital que no es otra cosa decreto supremo 157 que no es otra cosa que la organización de todos los roles los procesos los instrumentos los mecanismos para llevar adelante este sistema es decir cómo se articulan estos componentes o integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital como componentes se encuentra el Comité de Alto Nivel por un Perú digital innovador y competitivo que tiene la presencia de los ministros que están directamente relacionados con el esquema los esquemas digitales siempre liderados a través de la presidencia del Consejo de Ministros y convocando al sector público privado academia sociedad civil es importante comentar que haciendo paralelo con otros países estos comités de digital comités digitales al más alto nivel de empoderamiento se tienen y son un ejemplo de articulación de los actores que pertenecen al sistema tenemos como mecanismos de articulación mesas de diálogos comités de expertos mecanismos de innovación abierta los laboratorios de innovación el laboratorio de gobierno de transformación digital que es un laboratorio de innovación pública equipos multidisciplinarios a nivel público y privado y también nos enfocamos en las competencias digitales porque necesitamos preparar al trabajador de hoy y también al futuro trabajador tanto del sector público como del sector privado de la misma forma hemos creado la red nacional de centros de ciudadanía digital para garantizar ese acceso al entorno digital y se ha impulsado espero que a finales de este año la plataforma nacional de talento digital los roles dentro de este sistema dentro de este decreto supremo son el líder de gobierno digital el comité el oficial de seguridad digital el oficial de datos y el oficial personal y el oficial de gobierno de datos son los roles que hoy se ejercen en las entidades públicas también existe un rol del sector privado un rol que antes no estaba definido en ninguna en ningún marco normativo el sector privado entre varias entre varias responsabilidades tiene un rol que antes no se estaba ejerciendo y es el tema de participar publicando datos publicando datos que permitan el diseño de política pública en condiciones siempre de privacidad disociación y anonimización es decir protegiendo la ley de datos personales es importante porque el sector privado permanentemente puede estar emitiendo opinión hay una parte importante de este decreto supremo que establece el enfoque de múltiples partes interesadas es decir que todas las entidades que hoy tienen un rol en la transformación digital y en este sistema pueden participar opinando sobre los proyectos y sobre el marco normativo que se habilita ¿cuáles son los instrumentos que se han definido para este sistema? la política nacional de transformación digital las estrategias nacionales digitales el laboratorio de gobierno la red nacional de innovadores digitales que hoy tiene más de 3.000 participantes el índice de innovación digital que mide el avance de la innovación digital sobre todo orientada al sector público y el observatorio nacional de ciudadanía digital que está en proceso de construcción ¿cuáles son los procesos que se han determinado para la transformación digital? digitalización de servicios digitalización de procesos diseño rediseño de procesos pero hay un componente central que es la gestión del cambio cultural nadie tiene dudas hoy que transformar nuestros procesos físicos a espacios digitales nos ha traído una serie de ventajas pero también hemos tenido dificultades al inicio precisamente por este cambio de cultura para orientarnos hacia lo digital las firmas digitales las reuniones digitales las actas digitales y la publicación de toda la información que se requiere en el mundo digital en este sentido en el el sistema nacional de transformación digital se establece como este gran ecosistema que requerimos para llevar adelante el proceso nacional de transformación digital que como le mencionaba señores congresistas al inicio no tiene otro otro objetivo que el de poner la tecnología al servicio de la ciudadanía y cuando hablamos de la ciudadanía hablamos de la ciudadanía de los ciudadanos todos nosotros y también de las empresas de la academia de la sociedad civil y aquellos que se encuentran activamente participando por mejorar la competitividad y el desarrollo nacional de la mano con la digitalización y el avance del proceso de transformación digital hemos tenido que mirar cuál es este reto que hoy tenemos en materia de seguridad y confianza digital de acuerdo a esta publicación el año pasado hemos recibido más de 2.6 billones de intentos de ciberataques señores congresistas señoras congresistas si es que nosotros tomamos la estadística de UNICEF que indica que uno de cada tres usuarios en internet es un niño o una niña entonces tenemos que tomar de manera central el marco de confianza digital para proteger a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta tanto del marco regulatorio como de este modelo preventivo para poder proteger la privacidad y también los datos y en general a las personas y a las poblaciones vulnerables dentro del acceso al entorno digital hemos creado el marco de confianza digital con seguridad digital protección de los datos protección del consumidor y el centro nacional de seguridad digital que ya viene en proceso de construcción quisiera comentarles que hemos recientemente inaugurado el centro de cooperación con la cooperación coreana centro de cooperación en gobierno y transformación digital y uno de los ejes centrales es el centro nacional de seguridad digital además del centro nacional de innovación digital e inteligencia artificial la plataforma nacional de gobierno digital y todo lo que venimos impulsando a través de la plataforma digital única go.p este marco de confianza digital tiene como desarrollo ya mucho más detallado los ámbitos de la confianza digital que son los que les acabo de mostrar el centro nacional de seguridad digital que se establece como único punto de contacto nacional tanto para las comunicaciones y coordinaciones en materia de seguridad digital ahora la seguridad digital tiene que ser vista dentro de este marco de confianza digital como un modelo un marco de articulación para prevenir los riesgos y las amenazas en el entorno digital desde las diferentes perspectivas desde inteligencia justicia la parte de defensa y toda la parte institucional se establece el equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital y esto establece la emisión de alertas de seguridad digital ustedes pueden mirar en www.gov.p rayita diagonal transformación digital pueden encontrar todas las alertas de seguridad digital llevamos a la fecha más de 500 alertas que son públicas y que permiten que las entidades públicas y también las privadas puedan prever aquello que viene rondando por las redes para poder prever y prevenir los ciberdelitos este reglamento está en proceso de reglamentación de desarrollo estamos ya concluyendo los actos preparatorios para poder publicar el reglamento de confianza digital importantísimo comentar que esto incluye el registro de incidentes de seguridad digital el registro de incidentes se desarrolla para poder permitir a la ciudadanía reportar los incidentes de seguridad digital a las empresas y a las entidades públicas como este único punto que permitirá prevenir hacer estudio e investigación sobre lo que viene ocurriendo en materia de seguridad y confianza digital y también colaborar con la prevención para todo aquello que involucre riesgos de seguridad digital el año pasado hemos tenido un gran número de intentos de ciberataques y necesitamos también ir preparando a las universidades para que más personas más jóvenes que salen de las universidades puedan enfocarse en lo que involucra seguridad y confianza digital y también analítica de datos ¿cuáles son los instrumentos previstos en el decreto supremo 157 para fortalecer la confianza digital? el centro nacional de seguridad digital el centro nacional de datos el centro nacional de innovación digital e inteligencia artificial la infraestructura oficial de la firma electrónica y el registro nacional de protección de datos personales quisiera mostrarles que recientemente hace más o menos una semana y media hicimos esta inauguración podemos mostrar ya las instalaciones ya están dispuestas para elaborar todo lo que es la prevención de los ciberataques ahorita por la pandemia estamos teniendo esto de manera remota sin embargo ya estamos disponiendo también que se utilice esta infraestructura hace algunos días se ha inaugurado este centro desde esa misma perspectiva creo que es importante dejar el gran mensaje de que todos somos todas las personas que estamos involucradas en temas de organización somos responsables de la seguridad y la confianza digital de los servicios y las plataformas que se ponen a disposición de la ciudadanía y de las empresas en esa misma línea la política nacional de transformación digital ha venido siendo construida desde unos cinco objetivos prioritarios cinco estrategias nacionales dentro de las que se encuentra la estrategia nacional de seguridad y confianza digital veintiséis lineamientos y treinta y ocho servicios la política digital está en proceso de aprobación se alinea también a la política general de gobierno en el eje ocho que les voy a comentar se hizo toda una evaluación de cuál era el problema público y encontramos que existía un bajo ejercicio de la ciudadanía digital en el Perú de ocho capacidades que un ciudadano puede ejercer a través de internet en promedio en el Perú ejercemos dos lo que significa que tenemos que avanzar en conectividad tenemos que avanzar en inclusión digital y además en poner a disposición de la ciudadanía el acceso al entorno digital de manera con equidad de manera segura de manera inclusiva de manera con alta calidad en ese sentido se han definido estos cinco objetivos prioritarios garantizar el acceso inclusivo y de calidad al entorno digital para todas las personas vincular la economía digital a los procesos sostenibles del país co-diseñar servicios con la ciudadanía fortalecer el talento digital y consolidar en la sociedad la innovación digital la seguridad y el uso ético de las tecnologías digitales y de los datos cada uno de estos objetivos prioritarios tiene una serie de lineamientos que les voy a pasar lo puedo dejar para revisión de ustedes por ejemplo en garantizar el acceso inclusivo estamos diseñando la canasta básica digital que es conectividad dispositivos contenidos acceso a paquetes de datos una alianza público-privada en materia de inversión en infraestructura digital la red de centros de ciudadanía digital que ya fue creada con el decreto supremo 157 que involucra que todos los puntos de acceso de la ciudadanía con el estado se conecten para poder dar este acceso seguro al entorno digital y también poder ofrecer capacitación para la inclusión digital segura un mecanismo de gobernanza para el reporte de indicadores y una alianza por la inclusión digital el objetivo número dos pasa por la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas recientemente hemos lanzado una serie de alianzas con el sector privado para impulsar junto con el ministerio de la producción la digitalización de las pequeñas y medianas empresas fortalecer el ecosistema de acceso a los fondos para emprendimiento digital acelerar el desarrollo del comercio electrónico en la pandemia se han movilizado cerca de seis mil millones de dólares en comercio electrónico en pequeñas y medianas empresas que han volteado a utilizar las redes sociales para comenzar a comprar y a vender por internet fortalecer la inclusión financiera digital hemos venido vinculando el apoyo con la asociación de bancos para movilizar más de doscientos mercados de abasto en más de cinco mil comercios a nivel nacional con el apoyo de más de veinticinco municipalidades y hemos logrado en los últimos meses de acuerdo a cifras de ASBAM movilizar cerca de veinticuatro millones de soles en estas transacciones de la misma manera agilizar la apertura y operación de empresas en el Perú o diseñar servicios digitales inclusivos tiene ya directamente que ver con la estrategia de gobierno digital propiamente dicho siempre pensando en incluir a la ciudadanía al momento de diseñar servicios generar un modelo de innovación social digital ofrecer servicios digitales predictivos que se adelanten a lo que requiere la ciudadanía todo ello con plataformas y tecnologías como la inteligencia artificial y estabilizar los datos para contrataciones abiertas en cuanto al fortalecimiento del talento hacer un énfasis en la incorporación de mayor número de mujeres en tecnologías exponenciales esto está en la estrategia nacional de talento digital transversalizar el aprovechamiento de estas tecnologías con énfasis en las poblaciones vulnerables competencias digitales e innovación digital promover la innovación digital con un criterio de desempeño en los servidores públicos de la misma manera consolidar y este es el último de los objetivos prioritarios espacios de innovación en tecnologías exponenciales recientemente se ha inaugurado un laboratorio de ciberdelito de cibercriminalidad en la fiscalía es un gran avance para nuestro país y también en las universidades se está comenzando a colocar laboratorios de inteligencia artificial en carreras que no son ni idea de sistemas por ejemplo carreras de derecho articular la implementación de las intervenciones de las estrategias nacionales consolidar la seguridad y la confianza digital y consolidar el desarrollo digital del país visto así alineado a la política general de gobierno se ha considerado el eje 8 que se vincula con la política nacional de transformación digital y hoy en el Perú tenemos la política de estado la política 35 aprobada en el acuerdo nacional la política general de gobierno que es el decreto supremo 164 y en breve estará la política nacional de transformación digital todo ello vinculado hacia este gran objetivo de garantizar el acceso inclusivo seguro y de calidad para aprovechar las tecnologías digitales en favor de la ciudadanía considerando situaciones y condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural en realidad esto viene a ser la gran orientación para el diseño de esta agenda digital en el país entrando en la materia de la red nacional de conectividad del estado la red nace la red nace fue entregada en gestión a la secretaría de gobierno digital en la presidencia del consejo de ministros mediante el decreto de urgencia 007 a inicio del 2020 inmediatamente a la conformación del decreto de urgencia se conformó un equipo nacional de expertos para el diseño de esta estrategia del impulso de la red nace participan ahí 10 expertos en redes nacionales digitales conectividad telecomunicaciones hemos tenido ya la fecha cerca de 18 reuniones la estrategia tiene una serie de puntos que les voy a comentar y se han tenido reuniones también con las entidades y las organizaciones involucradas esto es como una primera mirada de las fases de implementación de la red nace considerando que esto es producto del trabajo de estos expertos que son que participan de manera adolore en los grupos de la secretaría de gobierno de transformación digital algunas acciones previas a la implementación y se ha provisto también en acuerdo con el banco interamericano de desarrollo una posibilidad también de contar con consultoría asesoría internacional en toda esta implementación ellos tienen una experiencia muy importante en los temas de telecomunicaciones se ha diseñado una topología preliminar si existe alguna consulta alrededor de esta topología esto se resume en tener un equipo un grupo de entidades públicas que necesitan conectarse directamente a esta red nacional de conectividad del estado y otras entidades dependientes que básicamente requieran el nivel de acceso este equipo de trabajo hay un documento completo que estamos en proceso de prepublicar para tener este tema mucha participación del sector público y privado esto es un modelo de gobernanza que se ha colocado para poder tener la red nacional de conectividad del estado es un hito clave en el proceso nacional de transformación digital y tiene que por ello tener un modelo de gobernanza dependiendo del ente rector en este caso la secretaría de gobierno y de transformación digital estos son los ejes que se han considerado en la estrategia nacional desde la gobernanza los servicios digitales integrados la conectividad los datos y metadatos la seguridad y confianza digital y la interoperabilidad hemos avanzado en cuanto tanto a la implementación del decreto de urgencia 006 que crea el sistema nacional de transformación digital como la implementación del decreto de urgencia 007 que en breve está a puertas de reglamentarse pero sin este reglamento hemos avanzado en cuanto a la implementación de las infraestructuras y las tecnologías y las plataformas que se requieren para poder aprovechar estas dos leyes que impulsan el proceso nacional de transformación digital en el país finalmente los siguientes pasos con respecto a la red nace son el equipo de expertos la coordinación con el mtc la aprobación de la estrategia nacional la definición y la aprobación del presupuesto y establecimiento de un arreglo institucional a cargo de la secretaría de gobierno de transformación digital y el inicio de la implementación aquí podemos tener muchísimo más detalles y así lo consideran señores congresistas finalmente entrando al proyecto de ley 123 2021 primero felicitar el proyecto de ley sin duda alguna hablar de innovación en el sector público está orientándonos hacia ese país que queremos tener ese país que hoy necesita una utilización desde la perspectiva de las nuevas tecnologías o de los nuevos mecanismos de innovación que vienen impulsando la competitividad en el mundo de acuerdo a lo que define la organización para la cooperación y desarrollo económicos la innovación de manera más amplia consiste en implementar algo nuevo para un contexto determinado con el objetivo de generar impacto y esto es fundamental de cara a la opinión que nosotros quisiéramos transmitir para la consideración de la comisión segundo la innovación promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación es decir todo un proceso de prototipado para poder llegar a soluciones efectivas para mejorar el servicio de la ciudadanía dentro de estos prototipos lo importante es que se cuente con la retroalimentación y la medición de la satisfacción de la ciudadanía es decir cómo se encuentra organizado por ejemplo hoy en laboratorio de gobierno de transformación digital se encuentra organizado en un equipo de investigación hay sociólogos y antropólogos que hacen estas entrevistas directamente a la ciudadanía en contextos para poder analizar si lo que queremos desplegar en cuanto a la mejora del proceso del servicio cubre las expectativas o hay otras expectativas de la ciudadanía hay un equipo que diseña los prototipos y vuelve con la ciudadanía para poder probar los prototipos hay otro equipo que desarrolla ya los códigos y se trata de una plataforma digital porque si no se trata de una plataforma digital entonces ya ese proyecto se deriva a las entidades que tienen que tomar acción para la mejora de los procesos y finalmente esto se publica en una plataforma para poder tener conocimiento de toda la ciudadanía finalmente un estado más eficiente requiere transformaciones organizacionales culturales disruptivas y estratégicas lo cual se parece mucho a la definición del proceso de transformación digital estamos hablando de transformaciones organizacionales disruptivas estratégicas y de cambio cultural en el caso de la transformación digital se sustenta que las tecnologías sean los datos pero lo más profundo son los procesos de transformación y esto permite innovar en la forma cómo nos relacionamos con la ciudadanía y quiero concluir en este sentido que esto cobra una especial relevancia en la actual contingencia del COVID-19 cómo nos relacionamos hoy con la ciudadanía nos relacionamos de manera digital de acuerdo a un informe del BID el 61% de las personas entrevistadas el 2020 declaró haber desarrollado y querer continuar desarrollando trámites en línea tanto con el sector público como con el sector privado este significa que la mayor el mayor porcentaje de las innovaciones que requieran la mejora de la forma de relacionarse con la ciudadanía van a ir hacia esquemas de innovación digital y aquello que no involucre tecnología propiamente dicho que sea innovación en procesos pues seguirán la ruta en el marco de este gran laboratorio seguirán la ruta que corresponda a las entidades que correspondan mejorar esta parte de los procesos visto esto quisiera presentarles el laboratorio de gobierno y transformación digital que si le retiramos la palabra transformación digital en realidad es un laboratorio de gobierno que es un mecanismo de innovación abierta para resolver problemas públicos durante la crisis hemos recibido más de 200 opciones y oportunidades de apoyo con el sector privado el sector público la academia la sociedad civil para desplegar plataformas digitales en favor de la ciudadanía como el pase laboral las aplicaciones que se lanzaron para prevenir la crisis la vacuna los bonos el pago de los bonos todo siempre en una vinculación con metodologías ágiles considerando la simplicidad que la ciudadanía exige en los servicios públicos junto con el ecosistema que precisamente es el sistema nacional de transformación digital los mecanismos de innovación abierta que venimos desplegando están ya por todo un proceso ya de maduración hemos desarrollado aquí en orden del más reciente hasta el final la datatón para prevenir la tercera ola convocamos a más de 700 personas más de 100 soluciones digitales para atender problemáticas para la crisis sanitaria organizamos el primer bootcamp de innovación digital tuvimos más de 11.000 participantes todo esto está publicado tanto los resultados de la datatón como los del bootcamp están publicados en la página del laboratorio más de 44 expositores internacionales hicimos también el desafío digital para la reactivación económica con el apoyo del instituto de massachusetts con el apoyo de una serie de universidades y también de la sociedad civil la organización del open data day a inicios del 2020 que se centró en la problemática de violencia contra la mujer y los niños muchas de estas soluciones están ya en proceso de implementación organizamos también la datatón por la integridad recordemos que el laboratorio de gobierno de transformación digital se conformó en octubre del 2019 y tuvimos todo un movimiento de jóvenes alrededor de los datos para poder prevenir acciones de integridad publicamos la encuesta nacional de ciudadanía digital y recientemente nos hemos adherido hemos sido evaluados y calificados para adherirnos a la red iberoamericana de laboratorios de innovación de innovación pública que es un mecanismo internacional apoyado por la cooperación internacional española que permite evaluar en los países quienes están impulsando la innovación pública estamos aliados con el laboratorio de gobierno de Chile estamos involucrados también en la organización para la cooperación y desarrollo económicos en los ámbitos de la innovación pública en esa perspectiva creo que es súper importante hemos tenido la red nacional de innovadores digitales que como les comentaba tenemos más de 3.000 personas ahí activamente participando y también hemos lanzado el índice de innovación digital ¿cuáles son estos primeros resultados? más de 1.800 millones de atenciones en la plataforma digital única go.pe mucho estamos en proceso constante de mejora cuando recibimos alguna retroalimentación que permite que sigamos mejorando la plataforma 40% de la ciudadanía hoy usa pagos digitales venimos impulsando esto con la asociación de bancos como les comentaba más de 6.000 millones en comercio electrónico hemos desarrollado en el marco del laboratorio más de 400 sesiones de innovación abierta hemos calculado junto con la cooperación coreana el ahorro de más de 9.000 millones de soles simplemente con los trámites ¿no? si multiplicamos un pasaje que le costaría a un ciudadano trasladarse para pedir información hoy está disponible de manera segura sencilla a través de celulares 1.5 millones de acuerdos hoy tienen billeteras digitales y como les comentaba 24 millones de soles de estas billeteras se han movido en los últimos meses en comercios pequeños y medianos comercios a nivel nacional nuestra opinión en ese sentido es número uno felicitamos la iniciativa y número dos creo que el proyecto de ley pudiera fortalecer el laboratorio de gobierno que ya tenemos fortalecerlo a nivel de ley para que todas las entidades públicas puedan alinearse asociarse de alguna manera y articularse a nivel de un gran laboratorio que active laboratorios de innovación pública innovación digital dependiendo de la necesidad como les digo la mayor señores congresistas la mayor cantidad de interacciones que hoy tiene la ciudadanía con el estado está en torno a los espacios y a las plataformas digitales y así se alineabamos y así se alineabamos porque mayor ahorro para el estado mayor ahorro para la ciudadanía seguridad para salir de esta crisis y enfrentar cualquier crisis nueva no podemos volver a vivir una crisis como la del año pasado sin estar preparados entonces fortalecer el laboratorio de gobierno de transformación digital y al mismo tiempo ponerle enfoque territorial es decir poder tener estas habilitaciones de laboratorios que se conecten en las regiones estamos coordinando por ejemplo con el banco de desarrollo de latinoamérica la CAF para abrir el primer laboratorio de inteligencia artificial dentro del marco de laboratorio de gobierno de transformación digital en una de las regiones en el Perú que tenga mayor necesidad de aceleración en cuanto a este tipo de tecnología y bueno solamente cerrar con todo lo que les acabo de comentar tiene un sincero respaldo del reconocimiento de nuestras brechas sabemos que a nivel nacional tenemos brechas fuertes en cuanto acceso al entorno digital pero las decisiones se han ido tomando estructuradas gracias a estas dos normas que se aprobaron a inicios del 2020 y que nos permitieron también relacionar y articular todos los esfuerzos públicos y privados durante la crisis sin duda alguna todavía nuestro país se encuentra en proceso de crecimiento pero nos falta cerrar las brechas a nivel nacional hemos crecido 10 posiciones en el indicador de digitalización de la ONU 6 posiciones en el de competitividad digital 6 posiciones en el ranking de innovación hemos sido calificados en el grupo A del índice GOPTEC del Banco Mundial estamos liderando la identidad digital transfronteriza en la alianza del pacífico que no es otra cosa que nuestro parnet de vacunación se pueda reconocer a nivel internacional este es un proyecto que estamos trabajando con el BIT en el marco de la alianza del pacífico y otros países de la región estamos entre los países que ya han prepublicado estrategias de inteligencia artificial de talento de confianza digital y de gobierno de datos estamos liderando también los pagos digitales en América Latina según Mercado Libre y también de acuerdo a la OCDE hemos pasado a ser uno de los países de mayor movimiento y publicación en datos abiertos esta es la última publicación del Banco Mundial que coloca al Perú en el grupo de los países que mayor han dado impulso a la gobernanza digital y a la transformación digital en favor de la ciudadanía espero estar haber estado en el tiempo adecuado muchísimas gracias señores congresistas atenta a las preguntas que pudieran tener muchas gracias muchas gracias a usted ingeniera Marushka Chocobar por el informe presentado a esta comisión corresponde ahora a las preguntas de los señores congresistas tienen los micrófonos a su disposición en caso hubiera alguna inquietud estimado congresistas congresista Jessica Amurus adelante congresista sí bueno buenos días felicitar a la ingeniera Marushka Chocobar tengo la la fortuna de conocerla hice el impecable trabajo que ella viene realizando qué gusto saber que esté como secretaria de gobierno digital buenos días con todos colegas congresistas señor presidente solamente para comentar que el gobierno digital y la transformación digital son temas muy relevantes para la recuperación post pandemia en los aspectos de educación inclusión social trabajo remoto y firma digital para que millones de compatriotas puedan acceder a mejores oportunidades con libertad igualdad y dignidad el reglamento promulgado el 25 de septiembre permite al gobierno central a través de la secretaria de la secretaria que actualmente preside Marushka lograr objetivos que son concordantes con los objetivos de la OCD y en aspectos inclusivos muy necesarios para lograr mejoras transversales en servicio al ciudadano calidad de la educación y participación ciudadana las herramientas tecnológicas permiten la conexión e inclusión digital con todos los peruanos especialmente para dar acceso a las poblaciones vulnerables y alejadas de las ciudades que también forman parte de la sociedad y ciudadanía digital estos asuntos cobran importancia en un entorno y ecosistema digital que obliga a contratar por adhesión y evitar fraudes o suplantación de identidad en un marco de confianza y seguridad digital cuyas consecuencias sociales y económicas son cada vez más frecuentes saludo la participación de la ingeniera Marushka y esperamos que asumen el desafío de lograr los objetivos trazados en más breve plazo muchas gracias a usted congresista gracias también por sus palabras ¿alguna otra participación cobrecistas cobrecista Bustamante al parecer no veo la manito pero veo la señal de apaga prende señor presidente solamente para informar que estoy temprano seguramente por error se ha quedado encendido mis disculpas gracias por su conexión con esta cuento al parecer también escuchamos su voz sí estuve apenas llegamos acá a Cajamarca me conecté pero no quise interrumpir a la exponente solamente para comunicar que estaba en línea gracias presidente muy amable cobrecista muchas gracias bueno toda esta información nos está compartiendo la ingeniera lo cual agradecemos para que todos también tengamos el material y según nuestro mejor interés podamos tener un mejor empoderamiento del tema felicitaciones ingeniera gracias por su participación no habiendo más intervenciones agradecemos la participación de la ingeniera Mariuska Chocobar Reyes secretaria de gobierno digital de la PCM por la información presentada a esta comisión que servirá de base para evaluar los decretos de urgencia ya referidos una vez más gracias por su participación puede usted retirarse en el momento que considere conveniente puesto que nosotros tenemos otros temas que abordar todavía muchas gracias muy amable muchas gracias muchas gracias a la comisión muchas gracias hasta luego buen día gracias como último punto de nuestra orden del día tenemos el informe de la audiencia pública descentralizada de nuestra comisión realizada en la región de Puno colegas parlamentarios debo afirmar categóricamente que nuestra primera audiencia pública realizada el 23 de octubre último ha sido todo un éxito gracias a todos ustedes también fundamentalmente porque el pleno de nuestra comisión ha participado activamente la mesa directiva de esta comisión estuvo liderando esta actividad un reconocimiento especial para los conacistas que participaron presencialmente al conacista Víctor Flores Ruiz conacista Edward Málaga Trillo segundo Montalvo Cubas Hitler Saavedra Casternoque y Carlos Ceballos Madariaga de la misma forma nuestro reconocimiento a nuestros colegas que nos acompañaron virtualmente ¿no? y algunos durante todo el evento en realidad incluida la audiencia estuvieron presentes los rectores de la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de la Universidad Nacional del Altiplano así como la Universidad de Juliaca asimismo estuvieron presentes los vicerectores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco y de las Universidades del Altiplano y de Juliaca estos últimos participaron con los temas respecto a los desafíos de la investigación en la UNAJ y la necesidad de un parque científico tecnológico en Puno desafíos y oportunidades participaron también los representantes de los institutos superiores tecnológicos de los CETLOS de la SUGEL docentes universitarios e investigadores de Renacid de la macro región sur alcaldes provinciales y distritales quienes nos presentaron sus inquietudes y requerimientos las mismas que se trasladarán a los sectores correspondientes para que procedan a su atención asimismo estuvo presente acompañándonos el doctor Benjamín Martí Corena Castillo presidente del CONCITE para sustentar la problemática del sector de ciencia tecnología e innovación y haber absuelto muchas interrogantes lo cual agradecemos aquí quiero hacer un llamado de atención al señor ministro de educación toda vez que no autorizó la participación de la directora general de la dirección general de educación técnico productiva pues su presencia era vital para que atienda las quejas que se dieron durante la audiencia respecto especialmente al licenciamiento de los institutos tecnológicos tema que quedó pendiente y se viene evaluando considerar convocarlo a nuestra comisión este sería el informe colegas parlamentarios de nuestra primera actividad descentralizada si alguno de ustedes quisiera intervenir para cerrar este punto con sus aportes u observaciones respecto a la audiencia pública quedan los micrófonos a su disposición agradecemos en todo caso las palabras de hace un momento tanto con el cita Málaga como también con el cita Víctor Flores sobre todo no habiendo entonces intervenciones por último señores con el cita con la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión solicito la dispensa el trámite de aprobación del acta y de su lectura al respecto señores con el cita para su aprobación consulto si alguno de los parlamentarios se opone a este pedido no habiendo ninguna oposición manifiesta entonces la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de los presentes finalmente no habiendo otros temas que tratar siendo las 12 del mediodía con 2 minutos de hoy 27 de octubre de 2021 se levanta la sesión muchas gracias por su participación en esta sesión señores congresistas nos encontramos en nuestra siguiente sesión de la próxima semana por el momento nos vamos para Cajamarca nosotros y allí ustedes buena estada allí nos reencontramos un abrazo buen día gracias salud gracias hasta luego gracias gracias presidente gracias presidente presidente a todos ustedes gracias también estimado congresista por participar